Todos sabemos que la primera etapa en donde los papás deben dejar a los niños en el jardín despierta un montón de sentimientos. Alegría, incertidumbre, miedos, ansiedad, desfelicidad. Todos estos sentimientos conviven unos con los otros y no se excluyen. Son los primeros pasos que dan los niños fuera de su mundo familiar. Muchas veces escuchamos decir que los niños deben ir al jardín para aprender a socializar. Y de hecho el niño empieza a socializar mucho antes con otros niños, ya sea con primitos, en la plaza, en la playa. La cuestión aquí es que en nuestra sociedad, sea por tradición cultural o porque los papás deben ir a trabajar, los niños se escolarizan cada vez más temprano. Entonces pasan muchas horas dentro del jardín. Y es importante que los papás sepan, y esto es fundamental a la hora del criterio en elegir una institución educativa, que allí los niños van a aprender mucho más que contenidos pedagógicos. Van a establecer lazos afectivos, ya sea con maestras, con directivos, con sus compañeritos. Y estos lazos que puedan establecer van a dejar una marca obviamente duradera en lo que tiene que ver con su psiquismo que está en pleno desarrollo. Un docente en un jardín, más allá de enseñar y facilitar la sociabilización, contiene, sostiene, enseña y guía a un niño. Entonces es muy importante que en esta etapa de adaptación, los papás, abuelos, tíos, podamos acompañar a los niños en esto donde los desconocidos se empiezan a volver conocidos, ¿no? Donde esto que uno no conoce se pueda volver confiable, donde el niño y la familia se puedan familiarizar con la institución, con los otros compañeritos, con los docentes. Poder explicarles que aunque mamá y papá se van en un momento, los van a regresar a buscarlos cuando termine la jornada escolar. Hablarles con claridad sobre la modalidad. Y en la seguridad de los padres también ayuda, ¿no? En la confianza, esto sobre todo al momento de despedidos. Sí, seguro. Para que no haya ansiedad de separación en los niños, primero debe estar en los papás. Y esto es fundamental que los papás sientan que dejan a sus niños en una institución confiable, donde el criterio de la institución acerca de cómo ven a los niños sea compartida por la familia. Esto les da un marco de gran seguridad. Y es también primordial respetar estos pasos que va gradualmente el chico aumentando la cantidad de horas en la institución. Seguro, sí. Cada niño tiene su singularidad. Y cada familia también. Y esto debe ser contemplado y respetado. Y no vivido como un privilegio, sino como un derecho de ambos, tanto de la familia como del niño. Sobre todo tomarlo como que no es un trauma, ¿no? Si no son los procesos tradicionales. Es un proceso tradicional. En el niño la idea es que se empiece a quedar de manera placentera, tranquila, que pueda disfrutar del juego, que empiece a lograr cada vez más autonomía. Pero esto, como dije en un principio, es de manera paulatina. Sí, y es un proceso. Por eso este proceso debe ser respetado en la singularidad de cada chico, porque no todos los niños se quedan de la misma manera en el jardín. Hay niños que les cuesta un poquito más y esto debe ser respetado.